Y ya la torre está en decadencia. Tú vas a los servicios viejos del hospital de niños y todo está por el piso. A mi hijo lo querían hospitalizar en la torre vieja del Jotayma de los Ríos. Yo me puse a pirar con el doctor porque no era el área para mi hijo. ¿Por qué? Porque hay zancudos. ¿Y por qué? Porque después de 30 días de yo estar ahí, mi hijo podía regresar al hospital con un dengue. ¿Ves? Y no es justo porque eso no es culpa del bloqueo, eso es culpa de ellos mismos por su negligencia, por su falta de conciencia. Es culpa de ellos mismos, no es culpa de los bloqueos que le tengan.